¡Buenas noches, América! ¡Señores, se extrañan los caños acá, por Dios! ¿Qué pasó? ¡Terminó el caño! Señoras y señores, quedan 23 parejas en este Bailando 2011. Frío, fuera, calentita la pista de este Bailando. Anoche, en un durísimo duelo telefónico, se fue el gran campeón del Bailando 2010. Fabio Lambole-Moli dejó el certamen. Paula Chávez sigue en el Bailando 2011. Quedan 23 parejas. Y atención que hoy comienza el adagio latino. Muy importante, va a ser la primera vez que dos parejas van a dejar el certamen en este ritmo. Doble eliminación para el adagio latino. Y hoy tenemos, no, Bailando de todo. Van a estar bailando Peter Alfonso, el nuevo galán de los programas de entretenimiento. Cintia Fernández, aquí me muero. No, no, si me las ponen las dos puntas, no. Trisa, sí. A David Guerrero, después del caixa. Ay, me pego un tiro a la boca. Mónica Farro, no. Y Nicolás Tacho Riera va a estar bailando ahí acá. Hola, señores, vamos a comenzar el programa. Qué bien que se ha venido el escribano que tiene campo, escribano o algo. No, pues lo veo así como le falta el caballo. Como que dejó muy bien, ¿eh? Señores, perfecto. Señores, vamos a presentar. ¿Cómo está el escribano ahí parado? Dije, wow, hombre, a caballo. Señores, señores, vamos a presentar a nuestro curado. Mirá las pieles que se ha traído. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Graciela López. ¡Vamos! Señores, ayer confundía todo, pero hoy vino Cerretero. Fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza. Ahora es el Chacal. La diva orto molecular. Ahora tiene Moria Gourmet también. Te trae la comida a domicilio. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casal. El hombre de la galera, ¿cómo se ha venido? Y de lujo es para el Teatro Colón. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano. ¿Puede ser una figurita rica cara? Un poco de torta. Y mirá ese saco, por Dios, que ha traído, señores, el número uno del espectáculo. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. ¡Qué pa' la culpa, ¿verdad? ¡Puede la firma, Polina! Señores, en vivo y para toda América vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Tenemos que meter cinco parejas. Le vamos a dar ritmo al certamen. Ya está Manuel Lavarrete ahí esperando. Que anduvo muy bien Lavarrete y muchos lo piden para volver. Señoras y señores, vamos a ver la primera pareja de este certamen. Ayer estuvo muy emocionado cuando el público salvó a su novia. Contaron que no pudieron dormir en toda la noche de la excitación que tenían. Yo pensé que habían estado haciendo... Paula Chávez, su novia, le dijo, le pongo un 10 en la intimidad. Y en humor le pongo un 8. No entiendo por qué. Yo pensé que en humor... ¿Es tan importante el humor en la pareja? Digo, no entiendo. Para mí, no sé qué dicen las chicas. Para mí es 70% humor, 30% sexo. No, 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 me sacan corriendo. Perfecto. Señoras y señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Representan a la casa del menor de Concepción del Uruguay. Arranca el adagio latino y arranca un romántico. Su maglarina es Julieta Giancaléfore. Fuerte el aplauso para presentar al señor... ¡Peter Alfonso! Perdón, señores. La moto lo dejó fuera. La moto mil. Señores, toda la familia. Mirá el peinado que tiene. Bienvenido. Señores, el nuevo galán de los programas de entretenimiento. Los galanes de ficción los tiene Polka. Los de entretenimiento los tenemos nosotros. Pedro Alfonso, el uno. El negrito luengo que quedó ahí en Gatera. Y el señor Manuel Lavarrete, el tres. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy confiado, muy poco nervioso, pero... Emocionado anoche con lo de Paula. Te vi en serio muy emocionado. Sí, lo viví peor que en la final. Porque la final era como, bueno, ya llegaste hasta acá, que podía pasar cualquier cosa. Y ayer era como mucho nervio. Y, bueno, por suerte pasó. ¿Usted cómo anda? Porque mira como diciendo, ¿y yo? ¿Con qué anda usted? ¿Usted qué anda? ¿Con la mela? ¿Con qué anda? ¿Qué anda? ¿Con quién anda? Porque yo en un momento les vi como una posibilidad de que pudieran estar juntos. ¿Usted la vio o no? No, no la vi. ¿Nunca la vio? Nunca la vi. ¿No llegó a verla? No llegó a verla. Yo pensé que la había visto. No, no sé. No, para nada. Entonces, perfecto. Yo vi la posibilidad, pero aparentemente ella nunca la vio. Y después, bueno, ya pasó. Y ahora usted está viendo los festejos, la emoción con Paula Chávez, que se van a casar y van a tener cuatro hijos, ¿sabía? Sí, sabía. ¿Qué opina de su bailarín que tenga cuatro hijos con Paula Chávez? Que si él quiere y está bien, que está buenísimo. Perfecto. ¿Usted está de novia, soltera o no? Sola. Muy bien. Bueno, las facturas que trajimos en la panadería, trajimos vigilante, tortita negra, un montón de cosas. Bueno, ha venido toda la familia para ver un adagio latino. Señores, vamos a ver el primer adagio de la noche y un... ¿Usted es romántico? Muy romántico. Sí, es así. Sí, lo demostré, lo demostré cantando. Perfecto. Y Paula dijo un ocho en el humor y un diez en la intimidad, o sea, en el sexo. En el sexo diez y en la intimidad. ¿Por qué? El humor un ocho. Soy medio cambiante. Ella también. O sea, un Adolfito cambiazo. Sí, sí, bastante, bastante, bastante. Pero lo normal, como todos. Ella es demasiado cambiante también. Así que... Quizás te puede. ¿Cómo los dos muy cambiantes? Y anoche no pudieron dormir después de lo que fue la gran victoria ante la Molemoli. Ella le costó mucho dormirse. ¿A qué hora se durmió Paula Chávez? Y nos habremos dormido... ¿A qué hora Paula Chávez? ¿O se durmió juntos? ¿Casieron los dos? No, es que cuando se duerme Paula, yo me duermo. ¿Usted espera que se duerma Paula? Que es un sereno de la cama. Es el tipo que cuida la cama, no entiendo. No por decisión, por obligación. Porque yo ayer ya estaba como casi dormido y dice... ¡Moro! ¿Viste? Le pegó un grito al perro. Sí, pero yo ya estaba dormido. Y ahí se despertó usted. Me desperté y hay que esperar, bueno. Cuando ella duerme, ahí dormimos todos. ¡Qué grito, Verónica! ¡Por Dios! Bueno... Señores, se viene el primer adancio en latino. Señoras y señores, se viene Peter Alfonso. Alfredo Alfonso, impresionante. Los temas que va a escuchar acá, Ana. Es una noche romántica, ¿eh? Señores, temazo de Luis Miguel. Oh, de los mejores temas, ¿eh? Entrégate de Luis Miguel. Ah, voy a arrancar este adancio latino. Y lo arranca Peter Alfonso y Julieta Yancalé por el presentado. Por claro. ¡Claro! Vamos a correr y poner a prueba tu resistencia. El domingo 11 de septiembre se vienen los 10K y 21K, claro, de la ciudad de Buenos Aires. Súmate a la carrera más tecnológica de Argentina con tu cuenta de Facebook o Twitter. Vas a poder relatar la carrera que me describiste ya ingresando en 10kclaro.com.ar o en 21kclaro.com.ar Y acordate que si conservas tu chip, accedes a un descuento de 100 pesos en la compra de tu nuevo equipo. ¿Querés correr a la velocidad de la tecnología? ¡Sí! ¡Es simple! ¡Es claro! ¡Claro! ¡Presenta al señor Peter Alfonso! ¡La primera pareja! ¡Julieta Yancalé por él! Señores, noche de emoción. ¡Noche de romanticismo! Para todos los románticos va dedicado a este primer tema. Tema de Luis Miguel, música maístero. ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía Hoy serás mía, lo sé Déjame llevar por tus instintos para mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo sea costumbre y calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Entrégate Pero mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno, Peter! ¡Bueno! ¡Sí, señores! ¡Señoras y señores! ¡Señoras, señores! ¡Visten, Alfonso! ¡Julieta, Gianca Lépore! ¡Me salió Yudica! ¡Señores, Julieta, Gianca Lépore! ¡Bailaron aquí, Gil! ¡Lo veo ahí! ¡Me salió Yudica! ¡Allá en la cocina del show! ¡Se arranca y estoy difónico! ¡Es como arranca Yudica, señores! ¡Atención! ¡Vamos a ver! ¡Me sorprende que no haya venido Paula Chávez hoy! ¿Pasa algo? No No, no, no Estaba muy cansada Yo le dije Queda Pues para ahí algo romántico Entrégate justo con su bailarina Que la habían vinculado en su momento No, no, nada que ver No, por ahí me hice un cuento yo Un viaje a cualquier lado, ¿no? ¡Me te puga! Pero no, no me te puga ¿Y usted qué sabe por qué no vino Paula Chávez? ¿Le estoy preguntando de él? No, no, no Yo le dije Quedate hoy Estás cansada Mucho nervio Perfecto, muy bien Señoras y señores Se viene La puntuación para Peter Alfonso Para Julieta y el Calen Por en la noche Que vamos a meter cinco parejas En el arranque de la Dario Latino Presentado por Fravega El puntaje Que nos presenta la oferta de Showmatch Anda a cualquier sucursal del país Y disfruta La última tecnología Y las mejores ofertas Como este TBL CD 32 pulgadas Samsung Con resolución High Definition Dos entradas HDMI Y puerto USB ¡Wow! Disfrútalo A tan solo 3.599 pesos O en 12 cuotas de 359,90 Con crédito Sí Te cuento que Fravega Sigue creciendo Y abre una nueva sucursal En La Plata Sí En calle 7 Entre 47 y 48 Le damos un saludo Al intendente de La Plata Un amigo Pablo Brula Al amigo Brula Seguí a Fravega Amigo de Virginia También ahí de La Plata Muy bien Muy bien Seguí a Fravega En line En Twitter y Facebook Y enterate de sus promociones Son retiros y novedades Vivimos en un mundo De tecnología Fravega Primero siempre Señores Vamos a ver La reina del Twitter Greg 2.0 Dicen los carteles Fran Mariano ¿Qué pasó? No, no, no viene más Fran Mariano Sí, sí Fran Mariano viene Lo veo en cuestión de peso Lo que pasa es que lo tienen en cuestión de peso Y realmente lo tienen Lo hacen llorar mucho Sí, la verdad que sí Tiene que venir a que te pongan Casi digo Perdón, casi digo que lo hacen llorar mucho al gordo No, no A la Fran Mariano Pero cariñosamente iba a decir Señores, vamos a ver Votación para Julieta Para Peter Votación de la señora Gracias por el fano Y usted me hizo acordar una frase Señor Tinelli Que dice que el amor empieza con una mirada Crece con una sonrisa Y termina con una lágrima A pensé que termina con una pizza También, estaría bueno Después Después, cuando nos hacemos amigos de nuevo Peter, Julieta y Rodrigo Peter tiene una cosa que me hechiza desde que empieza Que es la concentración Parece que se saca ese personaje que tiene de productor Que es productor El otro día yo entraba, ¿sabes Marcelo? Pedí un vaso de agua Él no estaba asignado a mí Y me fue a buscar un vaso de agua Y estaba como bailarín Pero él es productor Lo que pasa es que te lo sacás Te concentrás totalmente en tu compañera La mirás de una manera hiper intensa Eso me mata Eso me hechiza Además, hiciste ahí una pirueta Una vuelta tipo bailarín clásico Que no sé La habrás practicado muchísimo Pero estuvo buenísima Los trucos todavía algunos Que, o sea, el pajarito Como lo llamo yo Que se da vuelta Bueno, está todo sobre vos Pero está muchísimo más controlado Que otras veces Quiere decir que tu práctica Termina teniendo resultado Yo te estoy viendo cada vez mejor No te pongo la máxima nota Para que no me diga Paula Que tengo que competir con ella Porque no puedo Pero en esta oportunidad Es un nueve ¡Nueve, señores! Son nueve, mirá Arranca Peter y Julieta Pero hoy, la verdad El truco salió muy feo Ella no te ayudó Corriste con los sombritos No sé qué era esto De los sombritos No, hoy, la verdad Lo vi todo feo No me gustó Ni los trucos de ella Ni la corrida Ni cuando... La esperaste mucho tiempo Cuando saltó No, la verdad Hoy Menos diez Sí, la verdad Hoy no le gustó No me gustó Seis Señores, quince Recordemos Justo el día que vuelve el coach Que se ausentó por vacaciones Durante veinte días Votación de la señora Una cosa increíble Que hay que ser dos vacaciones En el mes de... Entre julio y abasto Viene bronceado el coach ¿Con quién habrá ido? Por eso Votación De la señora Moria Casal Que tiene el voto secreto En esta ronda Hola chicos Bienvenidos a la primera Performa de la noche Pedro Partenar Familia de Pedro Un placer verlos Que son divinos Ahí alentando al hijo Y coach Bueno, ¿qué me pasa? Me encantó ese look Que has tenido Esa especie No sé si se te soltó un rulero Te hiciste un peinado Tipo panbrú Pero te saca más La estructura ósea Que tenés una cara Tan linda Y después Como estás vestido Yo creo que es Un esfuerzo El que has hecho Has hecho Te conté Ocho giros Ocho giros Y un desarme Para un truco Y después Cuatro giros Y desarmaron En otro truco Todo eso tiene un valor Porque el hombre No es un bailarín La niña acompaña a mí Yo estaba buscando El punto G De esta performance ¿Dónde era esa cosa? Digo, ¿dónde está la alianza? ¿Dónde se unen? Así que me explote algo No me mató Pero está bien Está bien Me gusta la pareja Tiene intención Creo en ustedes Y van a tener Una buena nota Porque mi voto secreto Y lo sabrá luego Señores, ahí está El voto secreto Que vamos a conocer La semana que viene La señora Moria Caz A votación El señor Aníbal Pachano Vamos a ver Peter, Julieta y Rodrigo Bienvenidos a la pista El coach está muy quemado Está cuadriculado Algo pasó Y está más fraco Algo pasó Paulino después va a averiguar Yo quiero decir Que me gustó Me gustó Julieta Me parece que te faltó Un poco de ensayo No, no Eso no faltó ¿No? No, cuesta Tampoco Bueno Y te voy a hacer Una cosa Que vos tenés De buen actor A veces Hoy Te ponés muy serio Tenés que aflojarte Y sentir un poquito más Me parece que era El momento justo Para hacer Si tenés que hacer Un ejercicio previo A la salida Y respirar Como hace Marcelo ¿Ves? Eso Esos ejercicios En mármol No sé Y se hacen Pero así Claro Es para sacarte El mármol De la cara Perdón 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 Que te interrumpa Una cosita Que me olvidé Hablando de los gestos Y de la cara Cuando se abrieron Me hizo mucha gracia Porque en vez de mirar A tu compañera Lo miraste a Marcelo Que te hizo un gesto De acá Digo Se lo va a agarrar A Marcelo Te tenés que tratar De no distraer Con Marcelo Tinelli Que siempre te va a hacer Me mira como una referencia Siempre que está bailando Me hace un giro Me mira Tiene razón Admiración Bueno No me admire Justo acá en el baile Porque se va a caer Trata de no admirarlo tanto Porque te vas a caer Te vas a romper los dientes El peinado horrible No te favorece para nada Y fundamentalmente Lo que me pareció Es que te tenés que depilar Te lo dije En maquillaje Que te depilaras Antes de empezar Y no te depilás No le gusta depilado Los hombres No Silvio Mira que confesión El pecho no La parte de abajo sí Sí Tampoco Le gusta así Peludito Chicas Chicas Yo les explico Porque vino a maquillaje Y nos mostró Otras partes más íntimas Y dijimos Tenés que Tenés que depilar Perdón un minuto Aníbal Lo que quiero decir es No les gusta Porque no entiendo Me acuerdo que Gerardo Sofovich Una vez dijo Que él era un tipo Como de avanzada Porque tenía todo depilado La parte de abajo No les gusta a ustedes Ah pensé que sí No entiendo Antes le gustaba Lo que tenía Sofovich Ahora no Y ahora no le gusta El peludito acá del pecho Le da como osito Le gusta Le gusta Entonces no se tiene que depilar La barbita La barbita Lo que pasa Que están las chicas Viste Que cambian Como el camaleón Sí Están como camaleónicas Bueno Volviendo a Peter Me tenía que depilar Las Vos que me preguntabas De las tetillas Y yo te dije Cómo se depilaban Las tetillas Pero no querías No querías Y la parte de atrás Tampoco querías No Pero igualmente Volviendo Sacando el humor La cara de Panic Attack En el Hada Yo te la tenés que sacar Porque tenés una nena Tan linda Y además Por más que estés De novia con Paula Tenés que poderle un beso ¿Estamos? Hoy Señores Ahí está el voto Daníbal Pachano Un 5 20 Hasta acá Y se viene el voto Final del señor Marcelo Polino Que está muy serio Antes de la votación Marcelo Buenas noches Participantes Primero le voy a dar La bienvenida Al coach Que se toma vacaciones En la mitad del certamen Cosa nunca visto Bueno Con respecto a lo que vi Me parece Pedro Que estás sobreactuando Nunca sentías Lo que decía el tema Estabas como contándonos Como sobreactuando Una situación Y eso me pareció Que era demasiado forzado Los trucos estuvieron sucios Los vi Muy mal Las bajadas Y no vi conexión Con la compañera real De mirada La Dayo necesita mirada Encuentro con el otro No sobreactuado Por lo tanto Se calla la tribuna Por lo tanto No me gustó para nada Lo que vi chicos Tres Señores Tres Veintitrés Bajísima La nota en el arranque Para el señor Peter Alfonso El romántico Que abrió la gala De la Dayo Latina Está bien Sí, salió feo Salió feo Usted lo vio feo No, está bien Sincerarse está bueno Sí, sí Salió feo Es verdad Lo que sí Me gustaría que me dejen En claro el jurado Porque algunos me dicen Como que no actúo Y los otros me dicen Sobreactuado Actuás mal Actuaste de más Pero alguien me dice Que no actúe Yo para la próxima Para saber Claro, que tenés que ser Más romántico Te dije No tenés que poner cara Tan seria Y tenés que divertir Sentir a la niña Que es tan bonita Tenés esa cara al lado Tenés que No, no Tenés que mirar A Marcelo Latinelli ¿Y sobreactuado Qué significa? No, yo no te dije Sobreactuado No, él Por eso para llevarme Para corregir Yo te lo dije Yo te lo dije Claro Estás pasado de rosca Viste como que Cuando la vas a agarrar Estirás como la mano El adayo es más sentido Más mirada Más chiquito Tenés una compañera preciosa Que se siente En el encuentro De los dos cuerpos A eso me refiero Perfecto Sí, igual salió Bueno, para la próxima Esperemos que no estés sentenciado Si no lo van a hacer ahí otra vez No hay problema Si estamos sentenciados Perfecto Muy bien Ha venido toda la familia Ha venido el papá Hay toda la gente de mármol Hay micros que fletan de mármol De la plaza de mármol Hasta acá Hasta Idas del Sur Directamente Impresionante Gracias Bueno, quiero agradecer Como siempre A toda mi familia A Juli A Carola Y a Rodrigo Que nos armaron la corio Y a la casa del menor Estamos Vamos a ir pronto para allá Así que bueno Nada Y a Paula Le mando un beso grande Y a Zaira Que tuvo un problema Bueno Sí, sí, sí Vimos hoy Que le habían atropezado el perro Sí, estaba Estaba bastante mal Porque era una compañía Hace mucho tiempo Así que le mando un beso grande Y bueno Nada Nosotros también le mandamos Un besito a Zaira Gracias 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 Peter Gracias Julieta Señores Sigo en la primera pareja De esta noche Y se viene la segunda pareja 23 puntos Se lleva Peter Alfonso Dolor de panza Desde hace más de 50 años Buscapina Sabe cómo cuidar tu pancita Buscapina te brinda un alivio Rápido y eficaz Para dolores, molestias Y espamos abdominales Consulta en tu farmacia También Por las perlas de Buscapina Que ofrece una forma rápida Y eficaz para aliviar el dolor Todas las panzas Necesitan caricias Y cuando se sienten mal Necesitan algo más Panza, pancita Cuando se queje Cuidala con Buscapina Buscapina ¿Sabes qué te calma? Buscapina Por más de 50 años Sabiendo cómo cuidarte Señoras y señores Se viene uno de los mejores cuerpos De este certamen No me banco que sea la novia De Jonathan Ferrari El jugador de San Lorenzo Que además lo mandan a jugar En reserva Y dice que no Y lo va a multar San Lorenzo A Jonathan Ferrari Se lo merece Por haberse enganchado este minón Señores Hoy dice que tiene Un adagio espectacular Y ella me dijo A través de No sé De Twitter Donde mandó Que tiene un deseo Que yo la lleve A dar vueltas a Caballito Por Ideas del Sur ¿A Caballito o acá Ideas del Sur? Ah, ah, no sé A Cocochito por Ideas Ah, pensé que tenía que ir A Caballito, Mármol Digo, no sé dónde ir Dice De chiquita Siempre quise tener un pony Ay, qué lindo Ay, qué lindo Y yo tengo Muchos pequeños ponis ¿En serio? Qué lindo Pequeños ponis Sí Y como no lo pude tener Ahora fantasea conmigo Ah, como que yo soy un pony Qué lindo Bueno Vamos a ver Señoras y señores Es la semana Donde ha blanqueado Su romance Con Jonathan Ferrari No es Cristiano Ronaldo Es con Jonathan Ferrari Por suplente de San Lorenzo Que se negó A ir a la tercera No entiendo No le veo nada Interesante a Ferrari Pero bueno Ese algo le habrá visto Que yo no llevo a descubrir Señores Representa La cardín Número 245 De Colonia Libanesa De Santiago del Estiro Tremendo cuerpo Su bailarín es Gabriel Santibaras El pony está esperando Fuerte el aplauso Para presentar A la señorita Cintia Fernández ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese es un pony! ¡Ese es un elefante! ¡Claro! ¡Ah, el pony! ¡El pony! ¡Ni un burro! ¡Se va el al hipódromo, papá! ¡Un pony! ¡Oh! Hasta Esperanza Hasta Tequila A todos lados Jonathan Ferrari No te va No te va Y no quiere Juega la reserva Jonathan Ferrari Encima se come un banco ¡Ay, Dios! ¡Qué traste Jonathan Ferrari Tenés, eh! De ir a jugar a San Lorenzo ¿Pensás jugando el boys? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a ir? ¿Han blanqueado esta semana? Se los vio en unos medios Saliendo de un boliche Jonathan Ferrari ¡No! No, no, para Venían de la iglesia De Pompeya Sí Voy a aclarar Porque está mi coach De testigo Como siempre El señor Lucas Heredia Se dignó a cocinar ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? El novio de mi coach ¡Ah! Amigos Entonces yo fui a comer Y bueno Nos encontramos todos Gabo Fuimos Carla Pero ya es el novio oficial Y fuimos a comer Sí Muy bien O sea, se enganchó Con Jonathan Ferrari Está de novio Y el otro día Jonathan Ferrari Me dijeron que el presidente San Lorenzo Lo quiere multar Porque no sé Se negó a jugar En la reserva De San Lorenzo Bravo Jonathan No, para Yo no me voy a meter En el trabajo de él Porque me puedo meter En un gran lío Y él también Así que Por primera vez Me voy a callar No, pero la verdad Que yo mucho De fútbol Entiendo cero Así que la verdad Que no sé Si es verdad No, no creo Sí, sé que no estamos ¿Es buen pibe? Sí ¿Cariñoso? Sí ¿Celoso? No, no Es como bastante duro Es duro Bueno, también es importante La dureza de Ferrari ¿Dónde comienza? ¿En qué momento? Así dice algo Quiero esto Y es esto Ponele Ponele Es así Es como durito En ese sentido Es fibroso Ferrari ¿No? Porque lo vimos Está todo cortado Igual que vos Sí, yo tengo Yo soy una especie De así como de Forlán ¿Lo vieron a Forlán? ¿Vieron que tiene? Sí ¿Tiene los rabios? No, me parezco a Forlán Porque tengo una camiseta De la selección uruguaya Me la puse el otro día Frente al espejo Con la buzarda Y dije Forlán Forlán con 10, 20 kilos más ¿No me puedo hacer una pregunta? ¿Vas a ser mi pequeño poni o no? Más que pequeño El grandote poni Señores, soy poni Flecha, adidas Lo que quieras Porque el otro día Vino una nena Que se quedó con muchas ganas De pasear un poni Bueno, señores Tenemos que meter Chicos Y no sé si vuelvo Por ahí tiene que seguir Conduciendo Mariano Porque puedo agarrar Ollero si le meto derecho Hasta la vía Hasta la vía no paro Y andás a ver Doblo en crámer Y le pego derecho Y agarro ahí Cruzo después Y andás a ver Acordate del ciático Acordate del ciático Que te duele Sabes que es un problema Pero el ciático Me duele más con otras mujeres ¿Sabes? Con esas no me duele Debe ser olivianito Me va a ser mal Soy chiquitita Soy chiquitita Entonces empiezo Totalmente Subió un minuto ¿Cómo sería la subida? Porque está El pequeño pony Yo tengo dos maneras De pasear Hay un plan El plan promocional Por Mutual Es el que va atrás Los de Mutual Vienen atrás El plan Premium Es adelante El pony Mirando para el conductor Del pony Y él le va diciendo Estamos llegando Mirá el obelisco Mirá la casa rosada Y hay una tercera Que te tendrías que poner En cuatro Y de dónde se agarra No, 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 no De dónde se agarra Y es imposible Y hay una cuarta También La cuarta No, pero no digamos La cuarta Porque La famosa No, no, pero no voy a decir No, no Perdón Bueno Señores Probemos la Mutual Por ejemplo Rápido No vamos a caminar Hagamos todas Así De frente No, no Esa es la Premium La Norma Viene alguien Por Mutual Le digo Atrás Dale, subí Por Mutual hay descuento Te mancha toda la ropa Esto es perfecto Porque vas Guarda con las piernitas Donde metés la pierna Porque te digo que no Se le va a complicar A Ferrari después Ahora baja Ahora vamos Al plan Premium Al plan Premium ¿Te va a gustar a Ferrari El Premium? A Chocho Ferrari No, no voy a estar pensando En Ferrari Esa es la altura de mi vida Tengo que pensar Tendría que pensar en él Sí, en Enzo Ferrari No en Jonathan Ferrari Sí Él va a pensar en vos Vos tenés que venir corriendo Y me hacés como un adagio Y yo te hago Sos egoísta, Marcelo A ver Viene corriendo Hacé cuenta Que está Ferrari Ferrari feliz Y así andamos ¿Entendés? Te doy seis horas Para que la salga Está Judica A la izquierda Tenemos las chicas Este es el plan Premium ¿Entendés? ¿Y hasta dónde llegás Con el plan Premium? ¿Estás cómoda? Estás agrediendo Esto es muy fuerte El motor fue más corto ¿Cuánto hace Que están saliendo Con Ferrari? Cuatro Cuatro meses Sostenela sin paro ¿Y después cuál es La otra que decías vos? Y se dejé poner En cuatro horas Ahí me va a doler ¿Sí? Sí, porque mirá Subite, a ver Ahí me va a tirar No lo hagas Guarda, eh No, porque después Ella se tiene que poner Todo lo que hace uno Después lo hace el otro Igual es terrible ¿Ella va a cuatro después? Y yo me subo encima ¿Por qué? Pero está incriminando Para el otro lado Ella Qué divertido esto ¿Qué? ¿Qué? No, no Vraría pelic vedio Se acasó Del poni Ah, el poni Sí, cómo lo tiene el poni El freno Impresionante A ver si el pisero Hice alguna de las del poni ¿Y ahora el poni va arriba? Ahora el poni va arriba Lo dejamos ahí Ahora vamos a la Dacio Ay, Dios Bueno Señores Se viene una vueltita de fila Cintia Fernández, por favor Señores, uno de los mejores cuerpos de este certamen Música de desfile, muchachos Gracias Ya murió el abuelo Chicos, mírenle el peinado que tiene Cintia Están todos mirando para abajo No se le cayó dinero al piso Hasta allá o acá, porque una vez me mandaste hasta allá No, hoy no, hoy no Hoy prometo salvar la vida de muchas personas Señores, bueno, atención Estamos listos Señores, se viene hoy otro temazo de Luis Miguel Señoras y señores Se viene la Daggio en latino Mirá cómo enfoca nuestro camarógrafo Que tiene club de fans, me han contado hoy, ¿no? ¿En serio? No puede ser ¿Usted tiene club de fans? Ya esto es joda Perfecto, señores Se viene el segundo Daggio de la noche Presentado por Funtime Prepárate a prevenir la fiesta de 15 más larga de tu vida Con Funtime La única fiesta que dura 15 días En un viaje lleno de sorpresas y emociones Y la Funtime Magical Nights Con parques abertos exclusivamente para Funtime Podemos ir con Cintia, sin Jonathan Recitales en vivo, fiestas privadas Y toda la diversión que solo podés tener con Funtime Anotate ya para la salida de diciembre Son 15 días de fiesta por Miami, Orlando Y un crucero por el Caribe en superplazas y hoteles Shopping, todos cinco estrellas Nos vamos con Lili, que es garantía Impresionante Lo que conoce de Miami Es la zona de la rompe Llama, fírense, viajese al 48997000 O entra a Funtime.com El color que tiene Lili es increíble Yo creo que viene Nos basurea cuando viene acá con ese color A los 15 Ya sabes volar, señores Se viene Cintia Fernández Presentada por el Pequeño Pony Y Gabriel Santibaras Haciendo la incondicional de Luis Miguel Temazo Segundo Adagio Música Maícero ¡Vamos! Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugadas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supera nada ¿Estás bien, Marcelo? La ropa de libura Señores, compenetrado ¿El Pony cómo está? Sí Señores, piden 10 Las chicas ¡Más maricíficos! Bueno, porque te quedaste con nadie así Con el Pony Con el Pony En un momento, por Dios Y colaboré en la coreografía Sí, te vimos No, no, por favor No, tienda, no probes así También tú, tía Señores, la incondicional Luis Miguel Te enseño Porque dice que nos caímos En el Pony ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que te enseño A andar en Pony Así, mirá Yo sueño con este Pony Así Yo sabés con las cosas No, tienda, no, tienda ¿Cuánto tiempo le das? Yo le doy muy poco tiempo A Jonathan Ferrari ¿Te digo una cosa? ¿Cuánto tiempo? Marcelo Le va a subir la presión Y va a morir Chicos Seguíla, Marcelo ¿Vos querés seguir saliendo Con Jonathan Ferrari? No va a jugar bien La reserva el pibe Le va a venir a pegar Y va a ir preso Acuérdate Marcelo Señora, tremendo Ay, no, está horrible Está loca ¡Loca! ¡Loca! ¿Y vos no? Señores Ay Dios Señores, impresionante coreografía Las chicas han pedido un 10 Tremenda coreografía Todo Cuerpos tremendos Además bailó Gabriel Luis Santibara Me acabo de dar cuenta Señores Vamos a ver La votación Para Cintia Fernández Gabriel Luis Santibaras Presentada por Drian Gracias a mis amigos de Drian En casa se lava la ropa Una sola vez por semana Porque tengo un lavarropas Drian Excellent Blue 8.12 Que carga hasta 8 kilos reales de ropa Y encima sale prácticamente seca Porque centrifuga 1200 revoluciones Además con la función de carga autoadaptativa Que automáticamente adapta la cantidad de agua Y la energía de lavado De acuerdo a la cantidad de ropa Que pongas a lavar Es impresionante Mis amigos de Drian Lo hacen fácil Drian Es líder en innovación En lavado Con productos totalmente argentinos Drian Gira tu vida Drian Este adagio de la señorita Fernández de Gabriel Me hace acordar a algo que se dice el amor Que el corazón es un abismo sin fondo No sé por qué me vino esa imagen Es por ahí Es por ahí Una cosa sin fondo y profunda Es simple, es claro Pero bueno Chicos, me encantó Yo sí lo vi bailar a Gabriel Además de ver a Cintia Me gustó mucho la coreografía Me encantó Sobre todo los vuelos de él Que vos no pudiste ver Marcelo Pero voló como loco Era un pájaro Eran tuitando Felicitaciones Mañana voy a pedir el video Y Cintia La verdad Me sorprendiste Porque La verdad que dije Esta nena Esta chica Que es un petardo ¿Cómo hará para? Y ella te mete las cejas para arriba ¿Viste? Es todo un sufrimiento Que era casi lorquiano Pero me gustó Me encantó Me conmovió Y el tema que les tocó Es extraordinario Mi nota es un nueve ¡Nueve! Señales Arrancamos con un nueve Votación de enseñar Flavio Mendoza Que no le gustó nada La coreografía de Peter Vamos a ver qué decir Flavio En la coreografía de Cintia Fernández Y Gabriel Luzot Y balas Cintia, Gabriel y Carla ¿Cómo están? Bueno, me encantó Un adayo muy acrobático Un truco que te lo enseñé yo Eso te iba a decir Te juro Estaba esperando Que vos me lo digas Cuando recién le dije ¿Cómo me gustaría Que me lo digan antes Que yo lo diga? No, porque recién justo Habló con vos Pero cuando estábamos En el ensayo Dije Este truco Yo lo hacía con Flavio Me decían Ay, bueno, bueno, bueno Muy bien Salió muy bien Me gustó Hay una crítica Que voy a hacer Que ya la hice anteriormente Me hubiera gustado Verte un poquitito Más vestida En este adayo Un poquitito El voladito No, igual Igual Pero el voladito Yo sé que van a estar Los hombres en contra De lo que voy a decir Pero porque si no Veo todos los ritmos Iguales Vos sabés Lo que te quiero Y sabés que te lo digo Como consejo Me parece que en este adayo No era necesario El hilo dental El voladito Si cruzaba por arriba Del hilo dental Me hubiera dado más Yo De hecho el voladito Era más largo Pero con el truco De Acro Sport Pero atrás digo Atrás digo Escuchemos a Flavio O sea, yo tengo El hilo dental Y eso Y te juro Que te re acepto Y acepto la crítica La voy a tener en cuenta No No No, no, no Sí, cállate Pero no De verdad No fue con mala intención Igual vine con un lado decente Y el otro bueno Claro Es apelar Es apelar Al cuerpo maravilloso Que tenés Que no se torne Como le dije a otro participante Y piensa que es porque Envidio el cuerpo Al contrario Me pareces maravillosa Me gustaría Que te tapes un poquitito En los ritmos Que tienen que ser Si no Hubiera sido Otra la nota Gracias Señores Nueve Dieciocho Hasta acá La señora Moria Que son Vamos Moria Queridos chicos Bienvenidos a esta performance Tan especial De tempo lento Por el adayo Bueno la señora Fernández La señorita Tiene un físico privilegiado Que creo que es muy envidiado Por su sensualidad Y su frescura El señor Usandizaga Tiene una destreza Y un estilo único ¿Vos pensás que por eso Hay lenguas malintencionadas Que han dicho En un noticiero Que tu novio Tiene relaciones Non santas Con gente De su mismo sexo? ¿Qué? Lo mataron El pobre Yo le juro Que es muy hombre Me imagino Debe ser porque te envidia Que lo miran Hombre No deja de dudas Porque Juro que yo no soy Por la vida Yo no soy Rari viene No Vos las No No hay ningún problema Porque se puede ser Una sociedad abierta Todos estamos abiertos A cualquier inquietud humana Pero viste La gente es envidiosa En una de esas te envidia La pareja Ahora que la blanqueaste Y salen a decir eso ¿Por qué dicen eso? Ha pasado que también Muchas mujeres Se le han acercado Pará No es Brad Pitt Tampoco Jonathan Ferrari Te explico la situación Con cámaras Ponele a hablar Cerca Y otras personas de afuera Yo he visto con cámaras Entonces para que las señoritas Se sientan en los programas Entonces Está apareciendo Todo ese circo Que lamentablemente Los dos somos públicos Y bueno Obvio No tendrían que haber blanqueado Tendrían que haber sido clandestinos Ahora los van a volver locos Pero si ustedes están firmes Los de afuera son de palo Bueno chicos Me encantó Me encantó esta performance Te voy a hacer una crítica mínima Vos Cintia Sí Tuviste mucha cara dramática Y miraste mucho el piso Es una lástima Sí Miraste Estás mirando mucho el piso Sacate esa costumbre Porque te quita Arrogancia Y que el cuello Siempre tiene que estar un poco Para meter el eje Estuvo perfecto En cuanto Quiero resaltar al bailarín Porque si bien En el clásico Él es un bailarín clásico De ballet El eje siempre está en un bloque Acá tiene que actuar Con disociación Lo cual es muy difícil Y empezaron con acrobacia Que él en su escuela De ballet clásica Fabulosa No estaba acostumbrado a esto Así que chicos Muy difícil lo que hizo Ese pasaje Muy difícil Está haciendo cosas circenses Prácticamente Sabrán mi nota Que es muy buena Porque mi voto secreto Amores Ahí está el voto De la señora Moria Casano Voto secreto Voto de la señora Dival Pancha Buenas noches Cintia Gabriel Carla ¿Qué tal? Bienvenidos a la pista Siempre tan linda Esta nena Me hubiera encantado Que el poni la siguiera No la seguiste El poni No me sigo Te pidió que siguieras el poni Y no seguiste el poni Es que me muero Con el poni arriba Bueno pero era la oportunidad Te perdiste la oportunidad Cuarto piso La tendría que llevar Claro Al cuarto Al próximo vamos al cuarto O por la escalera Por la escalera Así no vale A cococho por la escalera Lo tenía que subir Bueno a mi me encantó La corio Igual coincido en una cosa Me encanta Que un bailarín Esté haciendo acro Que es una disciplina Dificilísima Solamente las personas Que sostienen a otras Saben de lo que Uno está hablando Y por otro lado Coincido con Moria En que estabas Muy dramática Aflojá un poquito Aflojá el rictus Eso va a mejorar Mucho más Tu interpretación Y me parece Que te vas a acoplar Mejor a Usandibara Que está más canchero En hacer este tipo Gracias por el consejo Igualmente la nota Es muy buena Porque es bárbara la corio Señores Siete Veinticinco Hasta acá Señor Y la votación Del señor Marcello Polino Buenas noches Participantes Uy Hola Marce Perdón Estaban Perdóname Perdóname Estás en otro mundo Vivo como en un tupper Viste Pero recién Me fui Me perdí Perdón Voy a disentir con Flavio Sigue viniendo con el hilo dental Porque esa es tu marca Viste No te vamos a Ni distinguir Y me ves el desfile De los calzoncillos tuyos Con mis hilos dentales Tratemos de no mezclar Las cosas Me gustó mucho Lo que hicieron Chicos Por ahí voy a compartir Lo que dijo Moria La cara No sé por qué tan dramática Era la incondicional La mujer buena Que brinda todo Estaba sufriendo Con ese marido O ese novio Toda la corio Así que Los hombres son así Viste Así que Bueno Me gustó chicos Gracias Señores Un 6 31 puntos El puntaje más alto De la noche Para Cintia Fernández Y Gabriel Luzo Andibana Felicitaciones Muchas gracias Quiero agradecerle A Pablo Benadida Que nos A todos nosotros Así que Buenísimo Y muy mal el poni Yo quiero que me siga el poni El poni Sabés te va a seguir Después charlamos Después chicos Pásenme el pin Así hablamos Pásenme el pin Del Blackberry Y vos le hablamos No Pero tomar algo Con el Premium Que es más cómodo ¿Con qué? Con el Premium Te gustó la parte Premium Perfecto Muy bien Adiós Saludos a Jonathan Ferrari Y ojalá dure la pareja Señoras y señores Ay Dios Señores Hay un olor de incienso En el estudio Que siento que entré al Vaticano No sé qué pasa No entiendo A lo que viene Lo que viene Señores ¿Qué viene? ¿Un enviado del Papa? No entiendo Señores Vamos a ver Sí hay un olor de incienso El Papa Los olores Este no lo siente Acá Pero no sé Lo que es esto ¿Qué pasa? Digo Atención Vuelve a la pista Después de su polémico caño Para mí fue de lo mejor Que se ha visto En la historia De este programa Al jurado No le gustó La destrozaron Prácticamente Le criticaron la voz El desnudo Su poca sensualidad Que era una pésima actriz Hoy dijo Que no se da por vencida Y que va a conquistar Al jurado Y el camino espiritual No lo va a cambiar Por más que al jurado No le guste Y tiene una sorpresa Preparada para el jurado Así que vánganse en incienso Porque lo estoy sintiendo acá Señores No hay olor a incienso Se siente Muchísimo Muchísimo ¿Ustedes entraron En alguna iglesia Chicas alguna vez? Sí Poco Perfecto Representa No por eso Representa La resplandor Del sur De capital federal Su beiglarín Es Martín Huiteca Y esta noche La voy a poner En un marquito Fuerte El aplauso Para presentar A la señorita Ha venido ahí Su marido Fuerte El aplauso Para presentar A la señorita Anabil Guerrero Anabil Ah bueno Bravo Ah bueno Cuidado ahí Están iguales Son franciscanos Son franciscanos Son franciscanos Son franciscanos Hola, Marcelo. Con buena voz, con otra voz. ¿Cómo le va? El corobado de Notre Dame. Saludalo. Es un corobado de Notre Dame. El orefeos, este es uno. ¿Huele mal? Maestro, ¿qué pasó? ¿Es el corobado de Notre Dame? No entiendo. Sí, es el corobado de Notre Dame. Trajimos paz a esta pista, Marcelo. Señores, atención. Es Roberto, Pepe Soriano. Te quería contar, Marcelo. Vengo con un motivo espiritual. Por eso también nos vestimos acorde a la situación. Porque el hábito hace algo. Voy a salir con un olor. ¿Dónde venís? De una iglesia. Van a decir, mis hijas, hasta anoche. ¿Qué es esto? Espantoso el olor de incienso. ¿Les gusta, por favor? No, no, no. Me lo van con el olor de incienso. Las chicas les gusta. Pero por más que seas así, mi amor, que es horrible el olor de incienso. Es una mezcla, Marcelo. Es una mezcla de incienso con quirófano. Porque tuve un sueño místico y vinimos con este mensaje. Está como, sí, está como realentado el tema, ¿no? Sí. Tuvimos el místico de que esto ha sido una fábrica de paraguas. Entonces, entendemos nuestra mala racha. Entonces, a partir... Ah, Ideas del Sur antes era una fábrica de paraguas, por eso. Entonces, a partir de eso, queremos exorcizar un poco esta situación. Lo están matando, ¿eh? Lo queda haciendo. No queda nadie con eso. ¡Ah! No queda nadie con eso. Yo no me iré a la calle a tomar aire. Sí. Bueno, ya te le agradecemos. El participante se ahogó. El participante se ahogó. Tiramos un jugo, algo es espantoso esto. Cintia Fernández justo está acá. Ahogó al bailarín. Por favor, tirame algo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Otra apareciste? Volve, Marcelo. Dice algo. Ah. Dame el whisky, por favor. Sigue. Por. Igual esperanzo. No, no, no se borranche, por favor. No, 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 por favor, el incienso no. Por favor, que no me lo vayan. Todo tequila, aparece un olor. ¡Es incienso! Igual esperanzo, Silván. Por Dios. Bueno, va a bailar a Dabell Guerrero. No me va, pero el incienso, mirá lo que es eso. Dejá el incienso, Dabell. Tirá vos. No, pero basta, no. Marcelo. Por lo que le achive. A las bailarinas, por favor, que le gusta. Sí. ¿No le gusta, Dabell? Sáquenle el demonio. No, te juro, es espantoso. El bailarín se ahogó, Marcelo, está ahogado el bailarín. Bueno, señores, muy bien. Entonces, ¿cómo era lo que decían? Sí, pues ya me perdí, el incienso me sacó. ¿Cómo era? Tuve este sueño místico que me decían que tenía que exorcizar. Estamos todos exorcizados y con humo. Porque esto fue una fábrica de Paraguay, entonces entendimos nuestra mala racha. Así que esperemos que a partir de ahora sea todo amor y paz entre nosotros. Perfecto. Señores, bueno, va a bailar. Yo tengo una pregunta. Nosotros nunca podríamos vivir juntos, porque yo vivo prendiendo incienso. Por eso vivís con el señor Martín Lamela. Agachate con... No. No, bien, bien. Digo, por eso. No, no, por eso. Hola, amor, porque no lo había visto. ¿Y te gusta el incienso a vos? No, tampoco. Y te la bancás bien y vivís con ella. No, ya se fue. ¿Cómo? Recién ahora me entero que no te gusta el olor de incienso. Se armó kilómetro. A mí me parece espantoso. Yo te lo digo. El señor se lo banca, es un fenómeno. ¿Cuánto hace que están juntos? Hace 3, 4 años se está bancando el incienso. Está bueno, limpia las energías. Ay, se lo odio. Está bueno, lo mezcló con... Mirá que hay Saumerio de 200 cosas. El incienso es feo. Pero es lo que limpia. Bueno, a partir de ahora empiezo a limpiar cuando vos no estás. O sea, recién ahora me entero de que no le gusta. Así que, bueno. No le gustó. Mil disculpas, gordos. No lo hago más cuando está vos. Volví a la otra voz. Bueno, si viene... Quiero ver este adagio. Ahora me va gustando, por favor. No, no. Ahora sí. Era acorde a la situación. Sí, perfecto. Me encantó lo anterior. Señores, atención. Se viene el adagio latido con un tema de Ricky Martin. Vamos a ver cómo va la de Abel Guerrero en la noche del incienso. Me quiero matar. Señores, presentado por Provincia Seguro. La baranda que veo en este estudio no me da bañar después de acá. Necesitas una garantía para alquilar. Ya no tenés que maquiarse la tutía, tu hermano o el amigo de tu viejo. Porque Provincia Seguro te sale de garantía ahora. Contás con garantía, alquilar. Primero guarda en la línea, joven de Provincia Seguro. Para más información, llama al 0810-222-24444. Entra en www.provinciaseguros.com.ar. Consultó acá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana a tu domicilio. Provincia Seguro. Con el respaldo de Buenos Aires, la provincia, mi provincia. Se viene el tercer adagio de la noche. A ver cómo le va a ir. Abel Guerrero, diosa en el caño. Vamos a ver cómo le va hoy. Abel Guerrero, Martín Cuéteca. Este temazo de Ricky Martín. Tal vez, música maíz, pero vamos. Vamos, Abel. Tal vez será que esta historia ya tiene final. No sé por qué hoy te siento tan distante de mí. Feliz, está feliz, está feliz. Feliz, está feliz, está feliz. Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde. Ya no hay nada que hacer. Que por más que lo pienso, no encuentro una sola razón para seguir sin ti. Tal vez, fue yo que no te di una noche entera. Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas. No estaba cuando te necesitabas. Tal vez, no te escuche. Tal vez, me descuide. Tal vez, me sorprendió la vida por la espalda. Y tira y tira y se rompió la cuerda. Tal vez, nunca entendí lo que eras para mí. Tal vez, yo nunca supe a quién amabas. Tal vez, fue yo que no te di una noche entera. Tal vez, no te escuche. Tal vez, me descuide. Tal vez, se me olvidó que yo te amaba. Tal vez. ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Ah, guay! ¡Pero pide el 10! Las chicas saltan ahí, pidiendo el 10 para David Guerrero. ¡Para Merretico, viste acá! ¡Señores! ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa tendremos el puntaje. A ver, atención con el puntaje del jurado para David Guerrero. Gracias, Itamae Suye. Gracias, Lubia Canderet. Y comenzó el scouting de modelos para el desfile del show para los sábados. Si tenés entre 18 y 25 años, te presentás. Vamos a estar mañana y el jueves de 11 a 18 en Misiones. En Avenida Luises López y Ruta Nacional número 2. Te le mando un beso a Panchi, mi amigo que está ahí en Misiones. Ahí en Ushuaia vamos a estar este viernes de 11 a 20 en la Casa de la Cultura, Enriqueta Gastelumendi. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa, esperadísimo puntaje de evolución para David Guerrero de parte del jurado. Vamos a la pausa. Enseguida seguimos con más el show. Seguimos con más el show. Señoras y señores, después del incienso, menos mal que limpiamos un poco los olores. Acá presenta la votación. La venimos matando. Presenta la votación para David Guerrero y para Martín Cuentacamp. Casino Victoria. Le mando un beso a mi amigo Daniel Mautón, el dueño del Casino Victoria. Nos invita a Daria a presenciar el show íntimo y exclusivo de David Vizval en Argentina. Que presenta su gira acústica y el Casino Victoria lo va a saber y escuchar como nunca. Vamos a ir con Iódica, con todos. A ver, a David Vizval, con De Laurente, con todos. Señores, presenta sus mejores canciones, David Vizval. El domingo, 18 de septiembre a las 22 con entradas anticipadas en venta. Y si querés recibir una invitación exclusiva para visitar Casino Victoria, ¿quieren venir, chicas? Dos o tres voy a invitar. Perfecto. ¿Cómo dos o tres? Si no, va a ser... ¿Para quién? Entra a victoriacasino.com. No va a reír y enterate cómo hacer. Ahora voy y me meto. Casino Victoria, naturalmente divertido. Casino Victoria. Presenta la votación para David Guerrero y Martín Cuéteca. Se quedó mal porque a ese le gusta el incienso. Y se quedó mal y yo le dije, a mí es espantoso. Pero bueno, son gustos. Me habían avisado, no lo aprendí. Salí corriendo para hacer y dije, ¿había algo? Quiero tomar algo. Y me mando un trago de frutilla o un jengibre y odio el jengibre. O sea, que una noche es genial. Seguirá esa atención. Quiero que vine hasta la calle entonces, señora. Votación para David Guerrero y Martín Cuéteca. Es la señora Graciela Alfano. Sí, señor. Y le tengo que decir a David, a Martín y a Marella que las previas no son el fuerte de Adabel. Viene como, le fallan cosas. Por ejemplo, le tendrían que haber hecho un trabajo de inteligencia, no hacerle traer el incienso y hacerle traer, por ejemplo, lo digo rápido porque me lo van a cobrar, el polo verde que usa el señor. Eso estaría bueno, no me diga que no. Pero perdona, hay muchos que no nos gusta el incienso. No, por eso, si hubiera traído su perfume, ve, entonces con un poco de estudio. Pero ya lo tiene él igual, el polo. Ya todos sabemos que usa polo y se re... No lo digas más porque va, pling, pling, nos van a cobrar. Ya uso incienso hasta el turno de la noche. Bueno. Bueno, todo puede ser perfecto, Marce. Vamos con la... Yo he puesto la próxima previa de Adabel, por favor, que la apoyen más para que le salga bien. Bueno, Adabel, Martín y Mariela, me encantó esta coreografía. ¡Ah, porque que funcionó el incienso! No, Adabel, te voy a decir una cosa. Yo no sé si creo en el incienso. Lo que sí creo es en el trabajo y la capacidad de la gente. Y quiero que escuches muy bien algo. Cuando yo le pido y le exijo a alguien algo, es porque puede. Si veo que una persona está dando ya su máximo, es porque no puede. Entonces jamás se lo pediría. Yo veo que vos podés, que pudiste. Y hoy lo demostraste con un atuendo simple, sencillo, con una coreografía difícil. Pero bien, me gustaron sus miradas cuando se miraban entre ustedes. Me gusta cuando miran para abajo. Tienen razón, mis compañeros, a veces no hay que mirar siempre para abajo. Cuando uno mira hacia adelante y quiere demostrar que está triste, tiene que tener una miradita como perdida. Es difícil también mientras bailás. Pero me gustó muchísimo. Martín, no me convenciste a mí que estabas enamorado de mí. Pero me convenciste hoy que estabas enamorado de Adabel. Por lo tanto, hoy mi nota es un 10. ¡Diez! Señores, un 10 de gracina. Para Adabel Guerrero y Martín Cuenten, votación del señor Flavio Mendoza. Adabel, Martín y Mariela, ¿cómo están? Bueno, me encantó la coreo. Primero porque tuvo trucos abajo, arriba, en alto. Trucos difíciles en una mano, con un ecar invertido. Que te agarraste la pierna, sos una atrevida. Muy bien. Eso me gusta. Me parece que eso es una dasho. El que después no lo puede hacer es porque no puede. Así que me gustó mucho. Un poquitito ahí, vacilaciones con Witty en esa parte. Viste que ya sabemos, Witty, técnicas de lo que no es tu fuerte, tanto la técnica que tiene Adabel. Pero me gustó. Voy a un poquitito menos, pero está muy bueno. ¡Nueve! Señores, 19 hasta acá. Excelente puntaje tiene Adabel Guerrero. Puntación de la señora Moria Cazán, que fue muy crítica la otra vez del caño de Adabete. Participantes, bienvenidos a la pista. En esta performance, buena, a mí me gustó. Pero antes debo decir que el adagio es una pieza musical en un tempo lento. Y las previas de ustedes son tan densas. Era como parte del adagio que venía después. No entendí nada, mi amor. El otro parecía Don Berto, parecía un señor salido de un geriátrico. ¿Qué tiene que ver la meditación y el incienso con que esto en una fábrica es paraguas? Yo creo que la espiritualidad te hace mal. Te voy a proponer una cosa, Ada. Ya que tenés semejante cuerpo, ¿por qué para meditar no proponés hacer y enseñás, por ejemplo, figuras del yoga? Las asanas. Es verdad. Que eso es fabuloso, que mucha gente no lo sabe. Yo no practico yoga, pero es un paso a la meditación. Y por otra parte son sumamente estéticas y por lo menos para respirar. Pero con el incienso me dormí. Con el asparagua no entendí nadie. Este chico, que era Don Berto, era un hombre con problemas de próstata. Lo que pasa es que inventa personajes todo el tiempo, Witi. No para, inventa personajes todo el día. Claro, pero no se entendió la previa. Sí se entendió el adagio. El adagio estuvo bueno, estuvo preciso, hubo enlaces, hubo trucos, hubo detalles, hubo un estilo en la performance. Muy difícil, con un tema que tampoco es tan arriba, obviamente. Entonces, hay temas que son muy reconocibles y este era como un tema que no llevaba mucho a la emoción. Pero ustedes lo hicieron muy bien, chicos. Realmente estupendos. Las previas, mejorarlas, porque son como... Prometo, prometo. Por favor, son como densas. Y un poquito mejor la voz. Vamos a ver, decime, prometo en voz más grave. Prometo para la próxima. Gracias. Igualmente, quiero decir algo. Por más que yo haga bromas y me peleo con el jurado o con parte del jurado, siempre tenemos en cuenta todo lo que nos dicen. Hemos laburado muchísimo. Con Martín empezamos a hacer clases de teatro justamente para lograr... ¿Ya arrancaron? Ya arrancamos las clases de teatro. Ella hace rato. Ella hace rato. ¿Con quién? Con Nicolás Pérez Costa. Pagaron todas las cuentas, pero todavía no fueron. ¡No! Arrancamos, arrancamos. Y bueno, pero de verdad que de todo corazón tenemos súper en cuenta todas las cosas que nos dicen. Bueno, chicos, mi puntaje es muy bueno, lo sabrán luego porque es secreto. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Moria Kazan. Falta el voto del señor Aníbal Pachano. Falta el voto del señor Marcelo Polino. Lo vamos a conocer después de la pausa. Señores, vamos a la pausa. Vamos a conocer el puntaje final para la Belga de Martín Cuérez de Gaby. Y una pareja más estará bailando si hay tiempo aquí en el programa. Señores, vamos a la pausa. Ya volvemos. En seguida seguimos con más. ¡Yo más! Seguimos con más. ¡Yo más! La página de mi amigo Chiche Helblum, que la leo siempre. Un besito grande a Chiche. Me encantó el musical del sábado, Chiche. Señores, presenta la puntuación final para Tabel Guerrero que arrancó con 19. Espectacular Pulmo Sanforte. Se viene el fútico y con estos cambios de tiempo la tona nos afecta a todos. Por eso te recomiendo el Pulmo Sanforte. Un jarabe combate la tos y el catarro de manera más fuerte. Un jarabe tradicional. Por su fórmula más activa, calma la tos rápidamente, brindando un profundo respiro. Y para los más chiquititos, te recomiendo el Pulmo San pediátrico, sabor a frutillas, que no contiene alcohol y puede ser utilizado desde los dos añitos. De los canales Pulmo San, actúan. ¡Pulmo San! Pulmo San presenta el puntaje. El señor Aníbal Panchano para Tabel, Incienso Guerrero y Martín. Cuéntame, querido Aníbal. Adabel, Martín y Mariela, tratá de no ahogar más al bailarín que lo ahogaste con el Incienso y al conductor. Sí, perdón, perdón, perdón a todos. Por el epsabrupto. Por el epsabrupto. Y me encanta cuando hablas más grave. O sea que tenés que practicar más. Sí, es tomar conciencia todo el tiempo. Pero vos sabés que hay un registro que podés utilizar más bajo. Sí, 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 sí. Es tomar conciencia. Y bien lo que te dijo Moria de hacer las tangas. Me encantó la corio. Gracias. Me encantó la corio. Igualmente me pareció mucho mejor Adabel porque tiene una línea mucho bailarina. Y la verdad que estás haciendo un muy buen certamen. Gracias. A mí me pareció la noche. ¡Ocho señores! ¡Veintisiete! ¡Hasta acá! Y se mire el voto final del señor Marcelo Polino. ¡Hasta acá treinta y uno! Es el puntaje más alto para Cintia Fernández. Vamos a ver si lo supera Adabel Guerrero y Martín Cuíteca. Otra ciudad, el señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches, Marcelo. Bueno, arrancó con muy feo esa previa que hacés, encapuchada. Yo detesto el incienso. Ya me predispuso mal. Más que traer buena onda, ya me tensionó. Aparte, estoy notando que la gente que baila bien tiene mucha dificultad en la actuación. Son muy pobrecita en la actuación. O sea, es casi infantil lo que hacés. Parecía la que estabas haciendo el José de Feliz Domingo. Era una cosa... No daba ni gracia. Daba casi pena lo que hacías. En realidad porque no traje estudiado nada. Fue algo así como que salió, trae el incienso y bueno... Pero muy feo. No aclare que oscureste. No aclare, no aclare. No, pues yo me posteo en un libreto, de pronto lo trabajo, lo puedo pulir. Ya hice Doña Floris y dos maridos, entonces como que nada. Sí, pero lo de hoy te salió horrible realmente. Sí, lo de hoy tengo que reconocer que fue ahí flojín la previa. Y eso ya no... Viste, tenés buena técnica, buena línea, todo lo que ya te decimos toda la semana. Pero, viste, queremos sorprendernos. Y me idioticó lo que hiciste realmente. No me gustó para nada. Señores, cuatro. Número 31 hasta acá, señores. Otro de los mejores puntajes de la noche para David Guerrero. Y Martín Huéz de acá. Bueno, a lucharla, pero bien. No, buen puntaje. No, dentro de todo bien. Yo creo que el incienso, les amo, les todo el olor, pero bien. O sea, como que mejoró un poco el clima. Así que, bueno, nada, Marce, quiero que tengan en cuenta, por favor, a Resplandor del Sur. Que se metan en la página y vayamos ayudando de a poquito. No esperemos a ganar. Y, bueno, nada, agradecerles. Quiero mandarle un beso a Daniel Veiga, que siempre me peina. Y, nada, y darte las gracias a vos por estar acá. Gracias. Adiós, adiós. Excelente actuación la que ya llega. Ahí está, andate a la... Chao, gracias, Marce. Señores, señores, vamos a la mouse, una perca más. Sí, vamos a la mouse, señores. Si son mayor de 17 años, tenés una habilidad especial. Imitazo, ¿te pareces a alguien y querés tu minuto de gloria? Te presentás de 9 a 17 horas. Estamos en San Salvador de Jujuy. Mañana y el jueves en Urquiza 444. Y en Quilmes este jueves en Avenida Moscone, 4596. Y de lunes a viernes de 11 a 15. Y los sábados hasta las 18. Aquí en Ideas del Sur, 03551. Un beso grande a mi amigo Ricky Sarkana y los mejores zapatos del mundo. Y un gran cariño a Sergio Lapegüe, un excelente periodista al que admiro mucho de TN, que me envió su primer libro, Prende el Optimismo. El prende y apaga de Sergio Lapegüe, que es espectacular. Una cuestión de actitud. Muchas gracias por la dedicatoria. Un beso grande, gracias, Sergio. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa habrá tiempo para una mouse. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. ¡Yum! 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 Seguimos con más. ¡Yum! Señores, me dicen que no hay más tiempo, no hay más tiempo. Así que la daño va a seguir el próximo jueves. Ha venido el amigo José Luis Queoya con su hija Cavernos. Un gran esquiador, además de uno de los mejores contores de chiste y humoristas de la Argentina. Nos hemos encontrado en varias pistas, ¿eh? Él esquiando y yo haciendo lo que podía. Señores, el jueves, por estar bailando aquí, Denis Dumas, Marcelo Iripino, Larisa Riquelme, qué linda Larisa. Eugenia Lemus, la ganadora del soñando por bailar y María Eugenia Reto. Gracias al amigo Fabio Cullini que ha venido hoy, que me trajo unas frutillas, las frutillas de Cullini, las espero todo el año. Gracias a Liguria también por vestirme. Gracias a Arsenal de Sarandí por ganar la Estudiantes. Y gracias a todos ustedes por seguirnos todas las noches. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias, señor Gloria Mendoza. Muchísimas gracias, señora Mónica Casán. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pachano. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. ¿Qué se pone colorado? Usted perdió a Estudiantes, otro no le gana a nadie este año. Carbonero, bueno. Señores, nada más. Hasta acá llegamos. Linda noche para todos. Nos vemos el próximo jueves aquí en la pantalla del 13. Nada más. Chao, hasta el próximo jueves. Chao, 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 chao. Chao.